El Seguido Ha sido inútil rogarte que me quieras Tú no has sentido por mí nunca pasión Pero sigo esperando que algún día Te encontrarás de nuevo en mi camino Y decirte, mujer, qué pervertida Has despreciado vilmente mi cariño Y eres ingrata con el que te ama tanto Con ese pobre mendigo de tu amor Que por tu culpa va a ir al Campo Santo A sepultar su martirio y su dolor Pero sigo esperando que algún día Te encontrarás de nuevo en mi camino Y decirte, mujer, qué pervertida Has despreciado vilmente mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!